En Uruguay, la pena máxima de privación de libertad son 5 años. Hemos visto que 5 años es un plazo extremadamente largo para un adolescente porque se desvincula de su familia, se desvincula de su medio. El adolescente es un ser en formación, con un cerebro cuya plasticidad es fundamental y digamos que en forma coloquial decimos que se le pega lo malo y se le pega lo bueno. Por lo consiguiente, el estar apartado de su medio, el no poder formarse por más que en la privación haya colegios o haya talleres, el hecho de estar apartado entonces de su medio implica para ese adolescente un retroceso sumado a lo que está viviendo dentro de la privación que generalmente vulnera derechos, porque a pesar de que el único derecho que la privación restringe es el derecho a la libertad, vemos que los adolescentes en privación son vulnerados en todos sus derechos, lamentablemente. Por lo consiguiente, la privación no solo conlleva que el adolescente esté apartado de su medio, sino que conlleva una vulneración que cuando sale de la privación trae sus secuelas y hay que trabajarlas. Es un daño colateral que provoca la privación. Si ese adolescente ya tenía vulnerados los derechos antes de cometer la infracción, después de salir de la privación va a tener muchos más derechos vulnerados y un daño colateral más profundo. Entonces, cuanto menos sea la pena de privación, si es que tenemos que llegar a esa pena privativa, que lo ideal es que no lleguemos, cuanto menos tiempo sea la pena de privación, mucho mejor. Por lo consiguiente, hay que tratar de lograr ceses de medidas de privativa, si es posible, o sustituciones de medida, como le llamamos en Uruguay, que es el cambio de medida de privación por una medida en medio abierto. Es fundamental que ese adolescente pueda salir cuanto antes de la privación. Hemos visto adolescentes con 3, 4 y hasta 5 años privados. Es raro que en Uruguay se lleguen a los 5, porque antes de culminar el periodo de privación se le pide una sustitución. Pero consideramos que la sustitución se está pidiendo no tan rápidamente como debería de ser, atendiendo a la naturaleza del adolescente. Y entonces, ese daño colateral va a llevar que a ese adolescente le va a costar mucho más reinsertarse y seguir con su proyecto de vida, construir un proyecto de vida cuando estuvo suspendida durante X tiempo de toda vinculación. Así que consideramos desde Uruguay, y nos gustaría que fuera un tema que se pensara a nivel de América, que la pena privativa, si es que llegamos a eso, si es que no es posible evitarla, estar atentos a que sea por el menor tiempo posible, para darle al adolescente la oportunidad que la termine en medio abierto. ¡Gracias!